Tiene los labios más lindos, más rojos, más tibios, más suaves, más finos, que he visto en la vida Santa palabra medida, la naturaleza que dio simetría a tal maravilla Muchacha bonita, dame una mordida Que todo lo malo, tu boca lo quita Muchacha bonita, dame una mordida Que todo lo malo, tu boca lo quita, tu boca lo quita, tu boca lo quita Tiene los labios más lindos, más suaves, más tibios, más rojos, más finos, que he visto en la vida Sueños, imágenes, tumbas, montanas, locuras, llegan a la futura, no me importan las vidas Muchacha bonita, dame una mordida Que todo lo malo, tu boca lo quita Muchacha bonita, dame una mordida Que todo lo malo, tu boca lo quita, tu boca lo quita, tu boca lo quita Música Música